Cuando solo quedan unos días para celebrarse la Navidad, los duques de Cambridge han querido felicitar las fiestas a los británicos con una bonita fotografía en la que aparecen junto a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louise, en los jardines de Anmer Hall, su casa de campo en Norfolk. Un retrato de la familia al completo en el que muestran una imagen relajada y cercana, en la misma línea que los posados que protagonizaron con motivo del 70 cumpleaños del príncipe Carlos, y que los medios de su país no han tardado en analizar con lupa descubriendo divertidas coincidencias en los looks de los pequeños. Así han querido posar los duques de Cambridge en la felicitación navideña de 2018, unos estilismos informales que también han aplicado al resto de la familia, en vaqueros y camisa. Contrariamente a sus últimas apariciones en público, durante el enlace de Eugenia de York o la boda de los duques de sus ex, en esta ocasión los hijos del príncipe Guillermo muestran su lado más casual gracias a unos estilismos propios de cualquier niño de su edad. Para este retrato festivo, la pequeña Charlotte posa junto a sus padres con una chaqueta de punto azul, con detalle perisle en el cuello, una camisa con cuello Peter Pan, una minifalda y un oleotardo estúpidos. Una imagen natural y cercana que cobra aún más fuerza gracias a un entrañable detalle. Un look clásico que vuelve a demostrar la predirección de la duquesa de Cambridge por usar prendas atemporales en los pequeños de la casa para que sus fotografías no se vean, con el paso del tiempo, desactualizadas y pasadas de moda. Pero este no es el único detalle que desvela el look de Charlotte. De igual modo, el estilismo de la princesa esconde una prenda que fue hace unos años de su hermano mayor, un entrañable detalle que demuestra como en casa de la familia real británica los más pequeños también heredan la ropa de sus hermanos. Se trata de la chaqueta azul de botones de la marca española Finejerique, un modelo que descubrimos por primera vez en el retrato que la revista Vanity Fair tomó de la reina Isabel II con motivo de su 90 cumpleaños en 2016. Aunque es ahora cuando los medios británicos se han dado cuenta de esta coincidencia, lo cierto es que la princesa Charlotte ya llevó hace unos meses esta prenda en su primer posado junto a su hermano Lolis. Además de esta revelación de estilo, el look del hijo mayor de los duques de Cambridge también esconde un bonito guiño. Al igual que su hermana, George también aparece con un estilismo informal compuesto por una camisa roja, un jersey jaspeado de cuello caja, unos pantalones largos con manchas de barro, algo poco habitual en él, ya que siempre usa cortos y unas botas azules de un tel. Una marca que además de usar su madre, también llevaba a Diana de Gales y que supone un bonito homenaje navideño al estilo campero de su abuela.